El día de hoy les he traído una receta para calmar la gripe y la tos. Además, es bastante eficiente para la dieta y también para quitar las flemas. Pero antes de aprenderlo, les pido una cosa. Por favor, suscríbanse al canal, hagan clic en el botón de me gusta. Para el remedio, necesitamos solamente una cebolla y vinagre y un poco de sal y la miel nada más. La razón por la que les recomiendo esta receta es por las propiedades beneficiosas de cebolla que nos posee. La cebolla es digestiva y depurativa. Esta hortaliza favorece la digestión al estimular el hígado, la vesícula y el páncreas, aunque debería evitarse en casos de acidez estomacal. La cebolla es capaz de eliminar las toxinas y fermentos que se producen en el estómago tras la digestión. Además, es una bactericida y expectorante natural. Por su contenido en compuestos ricos en azufre, es junto con el ajo, uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio, tales como gripe, bronquitis, tos. De hecho, la cebolla misma es un excelente ingrediente para el uso como calmante de la gripe, pero cuando la mezclamos con el vinagre, podemos duplicar sus propiedades. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien la cebolla junto con su cáscara. Es porque la cáscara de cebolla contiene abundantes sustancias nutritivas y buenas enzimas para mejorar las defensas. Luego la vamos a picar y idear hasta que esté bien seca. La dejamos por lo menos 30 minutos. Después, agregamos un poco de sal gruesa y agregar el vinagre. Es necesario agregar lo suficiente hasta que la cebolla se sumerja suficiente. Por último, agregamos dos cucharadas de miel natural que no tiene nada de azúcar. Haces todo. Deja solo aproximadamente una a dos horas. Puedes comer esto como una cucharada de vinagre en el recipiente y unos trozos de cebolla. Si quieres, también puedes agregar a otras comidas como una salsa normal. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pusen el botón de me gusta. Y nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego.